¿Qué fue de Priscila la de las balas de plata? Hola mi gente, ¿cómo están? Como siempre es un placer saludarlos en este espacio. ¿Y qué les parece si revisamos qué fue de Priscila la de las balas de plata? Su antes y después. Nació en la Ciudad de México en 1978, pero desde muy chica se fue con su familia a vivir a Monterrey. Su padre es un famoso compositor, Tirso Pais. Desde muy pequeña mostró su interés por el canto y participó en Juguemos a Cantar, interpretando a mi burrito querendón. En 1995, tanto ella como sus hermanos Tirso y Úrsula deciden dejarse llevar por el amor a la música y lanzan el grupo Priscila y sus balas de plata. Con su primer disco, Corazonadas, se colocan en los primeros lugares de popularidad. Con su segunda producción se consolidan con el tema Busco Novio. Además, en 1998 su música empieza a ser premiada y reconocida no solo en México, sino en Estados Unidos. Tiene tres hijos, producto de su amor con el temerario Gustavo Ángel. Priscila y sus balas de plata en 2012 se despidieron del mundo grupero y del regional mexicano para dirigir sus pasos en la música religiosa, aseguró el compositor Tirso Pais, padre de la cantante. En una entrevista con Otimex, destacó que desde hace más de tres años, su hija, esposa del temerario, empezó a involucrarse de otra forma en la música, por lo que dijo adiós a todo formato comercial. Su primer disco, y con el que tuvo gran éxito en Estados Unidos, fue Alabando a Jesús y María. Así es como luce en la actualidad Priscila, la de las balas de plata. ¿Ustedes se acuerdan de ella? Bueno, es momento de dejar un comentario. ¿Y qué les parece si nos vemos mañana con más Antes y Después de los Famosos? Y por favor, suscríbanse a este canal y me ayudan mucho también si le dan click en donde está la campanita, porque así les avisará cuando haya un nuevo video. Nos vemos mañana con más información de la farándula. Hasta mañana. ¡Ey! No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien, sígueme en Facebook como AlejandroZ.